¡Qué chantada! Filtran el video en el se casaron la China Suárez y Rusher King. El rumor corrió y se habló de un casamiento entre la China Suárez y Rusher King. Luego, se supo que la boda que protagonizaron fue ficticia. Y ahora se conoció un adelanto de hipnotizados. El primer tema que los artistas hicieron juntos. Hacía tiempo que los fanáticos de ambos pedían que la China y Rusher compartieran un tema musical en tiempo donde las colaboraciones artísticas son moneda corriente para esta generación a fin de potenciar sus carreras. Y luego de un tiempo en que la China y Tomás están en pareja hace pocos días él le hizo un mega regalo de cumpleaños. Un auto que ella siempre quiso tener, gestaron una primera canción juntos. Y para hacer el videoclip apostaron a recrear una boda entre ellos. Que recibió una severa crítica de Ángel Debrito, conductor de Lam. La actriz y el trapero simularon ser los protagonistas de una boda que tuvo todos los condimentos. Un altar montado, invitados que presenciaron un simulacro de ceremonia, un vestido de novia. Un traje para el novio acorde a la supuesta ocasión y hasta padrinos de unión. En el video aparecen Alejandro Fantino, conductor que forjó una amistad con la China a raíz de entrevistarla en el peor momento de exposición de María Eugenia. En pleno escándalo del Wanda Gate. También, participó Rufina, la hija mayor de la actriz con Nicolás Cabré. Quien autorizó la presencia de su hija en la ficción musical. Además, a modo de recrear un evento que parezca verdadero, la mamá de la China. Marcela Ribeiro, también fue parte de la filmación como una de las invitadas al supuesto gran evento. Y Tommy Raimondi, íntimo amigo de ella, también fue parte de la puesta en escena.